Soy la policía segundo López Galloso Anacaren, perteneciente al grupo de operaciones ribereñas. Hace aproximadamente tres años, mientras realizaba mi patrullaje, me reportaron que un menor había desaparecido. Lo habían visto una hora antes jugando a orillas del canal en una trajinera. De inmediato nos pusimos a investigar la zona y en efecto lo encontramos metros adelante. Llegamos en el momento preciso cuando el menor cayó al agua, por lo que nos acercamos lo más pronto posible y me metí a rescatarlo. El pequeño estaba un poco asustado, tosía, pero estaba bien. De inmediato lo llevamos con su familia, quienes estaban muy agradecidos de haberlo encontrado. Como policía me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo de operaciones ribereñas. ¡Nosotros somos Héroes sin Capa!